Volvería a nacer para volver a verte Y si te veo le llamaría a suerte Mami no te saco de mi mente Pa' que pas que en esta vida tienes un creyente Ese que vive por ti Ese que siempre está pensando en ti Yo ahorita quiero aquí Porque tu vida la ha de f*** Y que na' yo estoy pagando bien A esta relación voy a ponerle empeño Porque de ese culito quiero ser dueño En la mañana me rules milenio Mientras yo me tomo mi copita de antioqueño Mami no le apague el phone Diles que yo soy tu f***ing león Y nos vamos por la cinta Yo te hago un par de finta Es que mami tú estás bien dura chula La vigena yo está pagando bien Que el chombo firma cheque este cien Pero mami yo soy el que luzco Y si me pego de guana te busco No le hagas caso a la mala Recobela con pala Que yo no tiro bala Y te voy a decir Quiereme pa' que también te quita a ti Mátame pa' que pueda matar por ti Mami tú eres infinity Yo una f***ing fatality Contigo yo soy un reality De ti yo quiero una family Te confieso que tú eres mi alimento Ey tú no eres de convento Estoy llorando Mami por ese culo A ese movimiento mami dale pulo Si tú quieres tú quieres mami te vas con el fulo Siempre tengo cash porque no ando chulo Y que nadie está pagando bien Que el chombo firma que nada más te dieron fuerte Yo también fui testigo del pleque pleque Mami te la traje con el convete Pa' que sea serio y pa' que te respete Y esto es para aquel que te ilusionó Esto es para aquel que contigo no Dile que a tu vida baby Explícale mami que soy artista Que quiero salir en revistas Que de tu vida soy el mixta Y dile que eres número uno en mi lista Echa pa' acá y olvídate del fulano Y dile que tú eres barça y yo soy Real Madrid Dale mami tú sabes que tú me gustas Mi hija tiene rizo Mami quiero verte bailando hasta el piso Si tú quieres a ese bobo yo lo piso Y a ese mismo chantín yo le aterrizo Y este es para aquel que te ilusionó Este es para aquel que contigo jugó Dile que a tu vida baby Llegue yo Y sane las heridas que el mismo propinó Y este es para aquel que te ilusionó Este es para aquel que contigo jugó Dile que a tu vida baby Llegue yo Y sane las heridas que el mismo propinó So say a tindi Faya bonding of back man So gañas mocha in the street Crasta mam mam So baby calling me to fuck Rap pam 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 Si me buscas yo te busco Si te vas allí estaré Mami yo no soy guerrero Pero por ti guerrearé Pa' que veas que te quiero Esta te la regalé La vida es más bonita Y la quiero juntarte Así que